Bienvenidos un día más a Teneco Juncker. Hoy os traigo este vídeo que es un vídeo que trata de una panificadora y de su solución, que vamos a ver posteriormente en el vídeo. Una vez desarmemos y comprobemos por qué no gira el motor de dentro y por lo tanto pues no amasa ese problema. Lo vamos a ver una vez quitemos este tedioso desmontaje de muchísimos tornillos y que hemos pasado a cámara rápida. Vemos como hay que quitar muchos tornillos, tornillos de dentro de fuera, la tapa. Hay que sacar toda esa parte metálica. Hay que quitar la resistencia. Y una vez que lo tenemos más o menos quita también el display. Sacamos el display. La tapa en principio no haría falta. Si no molestara también la podríamos sacar. Yo la saqué. Para quitar la tapa y estar más a gusto trabajando. Pero en principio no haría falta. Pero dónde queremos llegar. Pues en principio sacaremos toda esa parte de arriba para poder tener acceso a la parte del motor que vamos a ver posteriormente dónde está el fallo. En principio estas máquinas vienen dando problemas en las correas, se suelen partir, pero está en llegó de primeras, recién en casi estrenada, dando un fallo de que no amasaba. Para comprobar que si mandamos corriente al motor, pues vamos a medir voltaje. Y si no hay voltaje, pues no hay corriente. Tenemos el motor prácticamente de desmontado o medio desmontado. Y ahí verificaremos la corriente si nos llegan 220 voltios por entre dos cables, entre dos de los dos cables, entre los tres cables, pues nos tendría que dar todo el rato 220. Tenemos bien desmontado todo, hemos hecho incluso unas pequeñas tacos para poder poner esa parte del motor y comprobar posteriormente si se mueve o no se mueve. Y comprobamos que en nuestro caso nos daba las tensiones una de ellas no nos llegaba. Marcaba 220. Pero no se movía, o sea, marcaba todas todos los voltajes eran correctos pero nuestro motor no se movía. Entonces medimos continuidad y vimos que no había continuidad entre dos de los devanados del motor. Seguimos desmontando el motor. Ahí lo tenemos. Esta sería la parte del motor. desmontamos toda esa parte y nos dio una vez que desmontamos el motor y quitando, siguiendo porque pensábamos que había un cobre se había roto de nuestro motor pues decidimos llegar hasta el final. Veis ahí que hemos quitado el conector, apuntar los colores si queréis y vamos a sacar poco a poco todo y vamos a llegar hasta ese punto, ese cable blanco que ahí vemos que tiene algo entre medias. Pero para llegar del todo tenemos que quitar con el corta uñas todos esos ese hilo que sujeta el devanado o los devanados y comprobamos que dentro de ese cable había un fusible térmico de 250 grados de temperatura. A 250 grados cortaba. Ahí lo vemos. Medimos y comprobamos que no nos llega nada. Ahí ya sí. pero en esa parte pues no nos llega. Con lo cual deberemos proceder a cambiar ese fusible que ya os digo está en el motor. Ahí lo tenemos. Y lo que haremos es seleccionar entre uno de nuestros fusibles. En este caso pues cogimos debido a que con 250 grados y un funcionamiento normal vimos que que fallaba que no valía el fusible hemos decidido subir hasta 280 grados para no tener que hacer todo este demontaje y luego estar sufriendo posteriormente. Luego para soldarte esto un poquito hemos cortado ahí hemos cortado en la otra parte en el otro en otro estaño de nuestro fusible y hemos preparado nuestro otro fusible prácticamente como el otro y vamos a proceder a soldarlo. Como veis la avería es bastante tediosa es difícil es hay que dedicarle bastante tiempo pero bueno teniendo posteriormente los fusibles adecuados pues conseguimos reparar nuestra panificadora aumentándole como ya digo el fusible a unos 30 grados ya que con el antiguo pues hemos visto que que prácticamente un oval se avería. Ahí lo vemos una vez que tenemos ya soldado con estaño procederemos vamos a cerrar todo ahora ya que hacemos pues todo el hilo que hemos quitado toda esa parte de hilo pues la hemos cosido con bridas no vale cualquier brida tienen que ser bridas que aguanten por lo menos 200 grados o más ¿qué ha podido pasar en esta avería? lo que ha podido pasar en esta avería es que haya un mal funcionamiento por parte del fusible es casi inaudito que haya pasado esto ahora ya midiendo esto vemos que hay continuidad entre todos los entre todos los devanados vemos que esos tres devanados pues tienen su continuidad ahora vamos a volver a meter nuestra ficha puerta terminales vamos a meter según estaba me echáis una foto y no tenéis ningún problema en verlo y conectamos todos los terminadores y ya os digo que esta avería pues es un poquito tediosa hay que desmontar mucho hay que dedicarle bastante tiempo y lo que pasó es que se quedó al ver que no funcionaba pues no se llevó a la casa y pasó la garantía entonces ya me entró a mí el producto prácticamente nuevo como ya os digo y vi que dedicándole tiempo pues que ese fusible térmico cayó pasa que ya sin garantía pues ya no era rentable mandarlo a casa a reparar bueno ahora ya una vez que hemos conectado nuestra ficha todos los terminales vamos a apretar nuestro motor y vamos a montar todo según hemos desmontado pues nuestro supercret nuestra planificadora supercret con ayuda de alicate o con una llave pero vamos a mucha gente que tiene un desfrenador bastante largo para quitar los tornillos del fondo pero bueno con este nos hemos apañado hemos tenido que utilizar el largo y ya tenemos todo ahí preparado para ver si se mueve nuestro motor nuestro motor fuera y vamos a ver cuánto le demos que la avería está solucionada está ahí amasando vemos que amasa golpes va cediendo y apagando y vemos que nuestro motor ya sí funciona esto no lo hacía en ningún momento ese motor empezó a funcionar que se va mucho también dicen que se va mucho también lo que son todas las correas de amasado que van desde el motor a a todo el mecanismo que amasa la harina para hacer el pan vemos que nuestro motor en ningún momento se calienta hay que comprobar eso ahí está moviéndose y vemos que no se calienta con mucho se irá a 40 o 50 grados y yo lo que creo que fue es que la resistencia pues mete mucho calor meterá a 200 grados y por un fallo de diseño pues hemos visto que que tira fusible y ahí vemos vemos que se puede tener perfectamente la mano queda aquí no hay un mal funcionamiento por parte del motor que pueda hacer que se prenda fuego y ya os digo está funcionando bastante y no manda retorno de que se le ha vuelto a averiguar por este motivo sigue funcionando y haciendo pan y vemos que no se calienta una vez que ya tenemos todo podemos medir con temperatura y no marca más de 40 grados ni de broma así que pues ya estaría espero que os haya gustado montar todo comprobamos y ahí está 36 grados avería resuelta y a disfrutar de esos panes un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego pues tenemos